Esta mañana nos encontramos en uno de los corredores que permite el ingreso hacia la vía que va desde Chía y hasta Girardó, pasando por Mondoñedo, La Mesa, Napoima. Este corredor ha tenido un incremento en la siniestralidad durante el mes de julio, diferente a lo que venía ocurriendo en los meses anteriores donde no registraba siniestralidad. Por eso hemos creado una estrategia con la Policía de Tránsito, con nuestro señor capitán, con nuestros agentes de la Secretaría de Movilidad para hacer controles permanentes que permitan no solo garantizar la seguridad vial, sino evidenciar fallas en los vehículos que transitan por esta vía. Hemos pasado de 3 millones que pasaban por este corredor a más de 6 millones de vehículos que están transitando hoy entre Mondoñedo y La Mesa, Unidad Marca, región que progresa. Yo soy Patria, buenos días, soy el capitán Camilo Gómez, responsable de Tránsito de Sabana Occidente. En la mañana de hoy nos encontramos con la Secretaría de Movilidad, nuestros agentes azules, realizando diferentes campañas, sensibilización a nuestros actores viales que conducen de la vía Chía-Mondoñedo-Mosquera, con el fin de darles a conocer las diferentes recomendaciones a los usuarios de la vía, como lo son no exceder los límites de velocidad, utilizar en todo momento el cinturón de seguridad, si va a consumir bebidas embragantes no conduzca y realizar un prechequeo de su vehículo antes de iniciar un recorrido largo. Policía de Tránsito, más cerca de usted.